Buenas, ¿qué pasa, teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción. Gushy Shanna, Cecilio G, número 3, álbum. Chicos, obviamente, clásico, tenía que traer al Cecilio. Hoy por Twitter os he preguntado cuál creéis que sería el mejor para ser el primer tema para traer a las reacciones y la mayoría me habéis dicho Gushy Shanna y yo la verdad que también creo que es el más indicado como tema así de presentación porque, brother, este tema fue muy, 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 muy mítico. Muy mítico porque literalmente ha sido la tiraera más grande. Yo creo que había, en plan, de bien hecha y a más peña que tampoco era tiraera. No sé, hermano, es que es Cecilio. Y esta yo creo que ha sido su época más creativa. 2014, 2015, 2016, brother, este tío hacía, no sé, las cosas que hacía pues eran bastante... Ya las vais a ver en el vídeo. Eran bastante curiosas. Encima él, pues, montaba sus vídeos, lo editaba. Una pena que borrara su canal, compadre. Este vídeo está subido en 2018 por otra persona, pero ese canal era oro. Te lo juro, ese canal era oro. Pero bueno, lo borró. También esta época, 2015, fue justo, hermano. Este fue como la época de paz que hubo entre todas las guerras que hubo después. Porque aquí, pues, Cecilio estaba bien con Pim Flaco y con Kinder Malo. Y estaba también bien con Purgan. Y estaba bien con todo, en verdad. Lo que pasa es que esto es una especie de tiraera, canción. No sé, ahora lo voy ahí explicando conforme vaya acordando. Y ya está, que el tema pertenecía a su disco número 3. Que a mí también me parece de sus discos más guapos, hermano, más creativos. Pero Cecilio tiene una cabeza distinta a los demás. Y ya está. Suscríbete si no estás suscrito y déjame un very good like, un comentario, chicos. A ver si llegamos a mis likes, como siempre. En la reacción está a los clásicos. Y también quería decir otra cosa. Que si tú conoces a alguien que le gustaba este tipo de música en aquella época. Y ahora no escucha tanto, no sé qué. Pues, coño, pasale el vídeo de la reacción, ¿sabes? Y así, pues, va llegando a más peña. Porque mucha gente me está escribiendo y diciéndome. Hermano, yo ya no he escuchado esta música. Pero estás trayendo canciones de mi juventud, de la mejor época. Muchísimas gracias, no sé cuánto, no sé qué. Así que ya sabéis. La mejor herramienta es el boca a boca, hermano. Os lo juro. La mejor herramienta es el boca a boca. Bueno. Y ya se me dejáis un like, un comentario. Como la cara. Ya está, chicos. Gushy Shanna, Cecilio G, número 3, álbum. Vamos a darle a ver qué tal. Para empezar, la base es un sample del tema de Ice Ice de Vanilla, hermano. De Vanilla Ice, el tema Ice Ice, hermano. Un tema que fue súper mítico, como el primer rapero blanco, ¿no? Como que llegó a ser mainstream ahí en Estados Unidos mucho antes que Eminem, si no recuerdo mal. Y el sample lo han cogido de ese tema, de Ice Ice Vanilla. Vanilla Ice se llamaba el tío, ¿no? A ver, creo que el tema es Ice Ice, que lo mismo no es. Pero bueno, que si me he equivocado, pues ya sabéis. Si alguien me lo pone, agradecido. ¡Vanilla Ice! Atención porque se viene. Y bueno, el estribillo. Ice Ice Baby My Dilla Is Vanilla Ice. Que quiera decir que su camello es Vanilla Ice. Que es de quien ha cogido el sample. Ya sabes, hermano. Muy loco todo. Y ahora se viene. Se viene. Vamos paso por paso, ¿vale? Vamos paso por paso porque esto tiene mucho achicho y mucho de onda rascada. Dice, suavemente, bésame. Que eso también está en la miel acogido de otro tema súper mítico. Que puede ser suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Salsero. No me acuerdo que lo cantaba. Bueno, pues es que la primera barra ya es, hermano. Elio Tofana, Heidt, Hitler. Esa barra, hermano, que luego el Elio le hizo una tiraera. Y luego el Cecilio le hizo otra tiraera, brother. A ver, esos dos temas, esos dos temas son para enmarcarlos, hermano. Tanto el de Elio como el de Ceci. Pues eso, hermano, dijo Elio Tofana Heidt, porque Elio hizo una película donde él hacía de nazis. Y luego uno de los que eran sus compañeros también era del frente atlético, no sé qué. No sé, hubo una pequeña movida ahí con todo eso. Entonces, pues es que, hermano, este tema como que va tirando a muchas pullas y a mucha gente. Pues entonces Elio se molestó y entonces el Cecilio le respondió. Y brother, la tirará el Cecilio. Esa tiraera, buah. Esa tiraera es para traerla también aquí al canal un día. Pero bueno, yo máximo respeto al Elio. Eso que quede claro. Un chaval que yo conozco y que me parece de los padres de todo esto que tenemos ahora mismo. Pero brother, esos dos temas, increíbles. Increíbles, pues eso dice Elio Tofana Heidt, Cecilio Heidt, porque también creo que en esta época él siempre ha tenido muchos nombres, en plan Cecilio He, Cigicarious Howe, Cigicarious Christmas, Cecilio Heidt, Tiger, no sé, tío, ha tenido 500.000. Obviamente no habré dicho todo. Y aquí creo que era Cecilio Heidt. No sé si la habéis escuchado, pero dice, Elangui ha ganado un Goya, pero ¿qué me dices? Porque Elangui, que también es un rapero de la excepción, ganó un Goya por la película del truco del manco. Y la segunda barra, el Dani le echa polla con MDA Sticker. Eso haciendo referencia a la pelea que tuvieron, pues, en Eid de MDA Click con Dani de Purgan. Esto creo que fue justo, hermano, justo después de eso, hermano. Creo que fue justo este tema un poco después de que pasara toda esa movida, hermano. Qué loco, ¿eh? O sea, hermano, te juro a por dios que este tema también marcó un antayun después. Y la siguiente barra que... Estopas se lo vacila con un Seat Panda, ¿no? Algo así. Elio Tofana, Hype, Healer, Ceci de Bim, Hype, Mister, Elangui y Garongoya, pero ¿qué me dices? El Dani le echa polla con MDA Sticker. Estopas se vacila con un Seat Panda. Tú la pones dura, pero la traes blanda. Se cree moderna, pero es muy estándar. Lo único que sabe es solarse las bambas. Ensaladas, quesadillas. Se cree muy moderna, ya es muy estándar. Lo único que sabe es atarse las bambas. Esa barra siempre me ha gustado bastante, hermano. Como dejando muy en evidencia a toda la peña que en esta época se creían como, ¿sabes? Que habían descubierto América. Es que, hermano, esta fue justo la época donde ya seas como distinto, ¿sabes? Como seas moderno, como seas trendy, ya no estaba tan mal visto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Antes o eras cani o eras pijo o eras rapero. Y si eras rapero, todo el mundo te miraba más. Aquí fue cuando ya todo el mundo decía, uh, los raperos no sé qué. Uh, esto mola. Venga, vamos a hacernos raperos nosotros también. Literal. La reina del rap es papadilla. Yo no me joro ni en mapa sonoro. Yo no voy de calle, pero sueno en tu loro. Escandaloso es una chivata, es una snitch y no la dorada. Escandaloso es una chivata, es una snitch y no la dorada. Esta barra nunca supe muy bien por lo que era. Creo que tenían un bif ahí con Escandaloso Expósito, que era un productor que es bastante bueno. Pero ahí no sé por qué dice, es una snitch y no la dorada. Refiriéndose a la snitch dorada de Harry Potter y a snitch es chivato. Creatividad por mil. Guau, hermano, está tan bien, brother. Esta barra tan bien. Loco. Dice, habrá de Franco ya no mola. Ahora sale negro en la radio española. Refiriéndose a Fran T. Y lo hice su compañera en medio mongola, que creo que lo decía por... Buah, ¿cómo se llamaba la muchacha esta, loco? La muchacha de Zona Bruta, tío. Buah, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estoy casi seguro que lo decía por... Por esa muchacha, no me acuerdo, hermano. La que llevaba Zona Bruta, el sello. Loquísimo, hermano, loquísimo, hermano. Es que esto me trae muchos recuerdos, ¿sabes? Conforme lo vi reaccionando, se me van viniendo las cosas a la cabeza. Este creo que ha sido el mejor tema para más o menos explicar un poquillo de dónde viene todo. ¿De dónde viene todo, hermano? Porque aquí la base es de Pim Flaco. La base es de Pim Flaco. La base es de Pim Flaco. O sea, imagínate, aquí ni siquiera estaba peleado ni con Pim Flaco, pero es que tampoco estaba peleado con esto. Ni con Purgán. Porque hace como referencia buena, dice. Dani... O sea, la referencia de Dani es Kady. Hermano, este fue justo como el punto de inflexión donde ya Cecilio se peleó con Purgán. Y, de hecho, fue a buscarlos con Pim Flaco. Y luego, de repente, se peleó también con Pim Flaco. Y creo que con Kinder Malo no. Pero bueno, también estaba ahí la cosa tensa. Historia de España. Los chicos del maíz están creando una moda. Zombie Kids no es Costa y Romo. Zombie Kids es Costa y Romo. Los chicos del maíz están creando una moda porque empezaron a sonar... Buah, y esta barra también bastante... Bastante, eh. Dice, Zombie Kids no es Costa y Romo porque Zombie Kids era lo que le producía muchos temas al Costa y al Romo de GP Boys. Dice, Zombie Kids es Costa y Bromo. Como diciendo, son una broma. Buah, es que, tío, este tema, loco. Puto Ceci, eh. Y de la nada, eh. Esto, en plan, no fue por nada. Este chaval sacó este tema. Así, hijo, venga, pa'lante. Zombie Kids no es Costa y Romo. Zombie Kids es Costa y Bromo. Zetangana parece un cromo. Una etiqueta, la coste, mi polo. Vale, y lo de Zetangana era porque Zetangana justo acababa de sacar el videoclip Alligators. Que no sé si se lo patrocinó Lacoste o qué, pero bueno, que iba entero, vestido de Lacoste, yo supongo que sí. Y salía con un cocodrilo. Por eso dice, parece un cromo, una etiqueta Lacoste de mi polo. Barrón. Barrón. Zetangana parece un cromo. Una etiqueta Lacoste de mi polo. SDJ, terroristas de gremio. Te has ganado un jamón de premio. Yo también soy 5%, pero NI gana un 95% más que yo. Más que yo. Todos los raperos ganan más que yo. Brother, es el mejor, te lo juro. Es el mejor. Esto fue justo cuando pasó lo de la pelea. Porque dice SDJ, terroristas de gremio. Porque SDJ siempre hablaba en sus canciones de eso, hermano. De cosas así, tú sabes. Es que no quiero repetir esas palabras porque ya sabéis que YouTube siempre me quiere meter. El debo ahí en la llaga. Pero, pues eso, terroristas de gremio. Me dice, te vas a llevar un jamón de premio. Porque en teoría como que no pueden comer jamón, ¿no? Porque no sé si decían que eran musulmanes, no sé qué. Y luego dice, yo también soy 5%, refiriéndose al disco de MDClick de 5%. Y luego dice, todo, NI, pero NI gana más que yo. En plan, NI, que era el de MDClick. Porque como que era el que tenía el caché más alto en el cartel ese. Donde pasó toda la pelea esa. No sé, hermano. Es que, guau, loco. Es que nada más que escuchando este tema ya se me está volviendo toda la cabeza. Hermano, loquísimo. Loquísimo, eh. Loquísimo. En ese cartel estaba Purgan, Nasta, creo que H roto, Cool, MDClick, SDJ. Y los cabezas de cartel eran MDClick y SDJ, loco. Por eso dice lo de NI, que es el rapero de MDClick. Gana mucho más que yo. Lo dice, más que yo, más que yo. Todos los raperos ganan más que yo. Muy bueno, hermano. Este tema es muy bueno. No es mi tema favorito de Cecilio, ni mucho menos. Pero, brother, esto es un clásico. La verdad es lo que hay y sigue siendo verdad, aunque se piensa al revés, Barrón. Y mira a Cecilio, brother, no tenía ni un tatuaje en la cara, hermano. Ni un tatuaje en la cara, loco. 2015. Hace siete años. Aquí hace referencia, hermano, a que estaba bien con Kinder Malo y con Pink Flaco. Dice, mira qué ritmito me ha pasado el chulo Flaco, en plan, como diciendo, coño, muchas gracias por el de este. Dice, con más huevos que Kinder Malo. O sea, aquí fue, hermano, el momento de transición. Yo creo que fue un poco después de esto que ya viniera toda la movida con Purgán y que luego, aparte con Purgán, también se peleara con Pink Flaco, que en teoría estaban como juntos, ¿sabes? O sea, en fin. Aquí, en España, de rap. Dice, a ver si igual se convierte en gusano y si a ver si los chichis escuchan el mini, el mini. Como refiriéndose... Bueno, como refiriéndose, ¿no? A ver si escuchan el mini. Que era, pues, el mini de acá estaba hoy. Pues, a ver si escuchan el mini. A ver si escuchan el mini. La va a side. La vamos a reaccionar. La semana que viene reaccionamos al nuevo disco del mini. Que no se me ha olvidado, ¿vale? Semana que viene en Twitch. Letal. Loquísimo, hermano. Un adelantado a su época, totalmente. Totalmente. Es que espero que estén todos los vídeos resubidos. Espero que los haya resubido la peña. Pero, brother, es que, tío, cuando borró el canal dije, no puede ser verdad. Cuando borró su canal de YouTube así por la cara a Cecilio, dije, brother, no puede ser verdad. Te lo digo de verdad. Pues, hermano, no sabéis la locura de vídeos que había ahí. Todos se los montaba a él. Como que era el director. Un chavo muy creativo, hermano. Muy creativo. De hecho, la mayoría de dibujos que salen ahí, que han salido ahí por el videoclito, eso, lo hace a él. Hace cuadros muy guapos, hermano. Cecilio hace cuadros muy guapos. Yo le voy a decir, a ver, en cuanto los venden, porque, ya veis, hermano, a mí me gustan mucho los cuadros. Tengo ahí cuadros, tengo ahí cuadros. Me gustan muchísimo. Incluso ya a veces he pintado alguno que otro. Por eso que le voy a preguntar. Pues, ya está. Pues, hasta aquí la reacción. Lo voy a parar en un frame así chulo. Buah, este frame es el mejor. Este frame es el mejor, Tete. Este frame es el mejor con diferencia. Ah, chicos, un poquito de historia, como me dice la gente. Que si soy el profesor del trap, del no sé qué. Yo no soy profesor ni soy nada. Simplemente, pues, eso. Lo que sé, me gusta, pues, explicaroslo. También me habré equivocado. Hay mucha gente que me corrige. Se lo agradezco un montón. La gente que viene a darme clases, pues, eso tampoco ni lo leo. Pero hay gente poniéndome tocho, hermano. Digo, por favor, Tete, mucho texto. Y siempre que sea de buen rollo, hermano, lo que queráis. Si lo sabéis, hermano. Si aquí estamos todos para aprender. Y ya está. Que espero que os haya gustado este clásico. Que traeré más si le dais apoyo. Como siempre, lo que siempre digo. Y nada, un saludo para Ceci, hermano. Espero que esté de puta madre. Sé que le gustan los vídeos. No sé si este lo verá. Pero bueno, Tete, que si lo ves, que para arriba. Y también que si en algún momento quieres hacer una entrevistilla o algo. Una charla o lo que sea. Que sabes que mi canal lo tienes más que abierto. Y ya está. Poco más. Que os suscribáis si no estáis suscritos. Que me dejéis un breve comentario. A ver si llegamos ya a 40.000 suscriptores. Que queda nada. Creo que quedan 300 subsos por ahí. Y nada, que nos vemos en una nueva reacción. Se bueno. Pasan cosas.